Hay un video que provoca indignación, y cambiamos de tema totalmente, pero que tiene que ver con un menor. Sí, es un niño de 7 años que va manejando por una autopista muy... a ver, es una autopista peligrosa, mucho más para un niño. Es la autopista Ezeiza Cañuelas. Su padre, mirá, ahí están las imágenes, apenas puede llegar a los pedales... ¿Cuántos años es el menor? 7 años. Qué locura lo que estamos viendo. Y el padre, a ver si lo podemos escuchar. Tenerlo ahí derecho, llévalo derechito, ahí, mirá. Llévalo derechito. Una autopista... Eso, ahí, mirá, ¿eh? Ahí, derechito, ahí. Ay, no. Para tener en cuenta que es muy transitada, ¿eh? Claro, es una autopista peligrosa por la cantidad de tránsito. Tenerlo ahí derecho, llévalo derechito, ahí está. Claro, así quedamos en el mundo. Ahora, gente como esa. ¿Cómo una persona no se da cuenta, porque ya evidentemente no se da cuenta de lo grave de lo que está haciendo, ¿no? De la gravedad de esto que está cometiendo. Pero encima lo filma y probablemente lo sube, porque de alguna manera llega a mano de todo el público y de nosotros también. ¿Cómo no se da cuenta de que está subiendo algo que es aberrante? Totalmente. Está subiendo un chico de 7 años en una autopista. Pues no le estás enseñando. Pero, totalmente prohibido. Pero, pues, es muy chiquito. ¿A dónde llega el nivel, no, de materia gris de esa persona? Y es un vehículo grande. También. Vamos a contarles que la Agencia de Seguridad Vial suspendió la licencia de conducir a quien sería el conductor del cual no ha trascendido el nombre. Sí, el co-conductor en este caso. Claro, en este caso, sí. La verdad, literal, ¿no? El copiloto. Exactamente. Pero lo que sí dieron a conocer desde la Agencia de Seguridad Vial, que se trata de un conductor profesional, lo cual esto agrava mucho más. Aún más. Cualquier situación agrava esto que estamos viendo. Es repudiable, pero es un conductor profesional. Por lo tanto, fue suspendida su licencia nacional de transporte interjurisdiccional, bien digo. Y por otro lado, cabe destacar que al quedar suspendido, el hombre deberá realizar un nuevo examen psicofísico para determinar su aptitud ante el volante, es lo que indica la Agencia de Seguridad Vial, que dio a conocer el comunicado, ¿no? Y la verdad es que llama mucho la atención esta actitud. Es el responsable, además manifiestan en este comunicado, que tiene licencia nacional de conducir radicada en La Matanza. Y su suspensión fue una decisión conjunta entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con la cartera de transporte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, este hombre tiene que realizar todos nuevamente los exámenes psicofísicos. Exactamente. Es que una persona que le da el volante a un niño de 7 años, no debería ni volver a conducir. Sí, 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 la verdad. Bueno, Sofía, gracias. A usted. A usted.